Bueno, el colectivo de abogados y el movimiento de víctimas tuvo una reunión con el señor Luis Moreno Campo, fiscal de la Corte Penal Internacional y con algunos otros miembros de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo que hicimos fue entregar una comunicación sobre el tema de los extraditados. Recordemos que 15 comandantes paramilitares recientemente fueron extraditados a los Estados Unidos. Le entregamos un informe en el cual le contamos todos los crímenes de lesa humanidad que estos extraditados han cometido en Colombia y cómo las medidas que ha tomado el gobierno nacional lo que han hecho es sustraer de la justicia a estas personas y llevarlas a Estados Unidos, que entre otras cosas es uno de los países, uno de los gobiernos que más ha obstaculizado la competencia universal de la Corte Penal Internacional. Lo que le hemos dicho a la Corte Penal Internacional, esta es una prueba más del fracaso de justicia y paz pero además es una prueba más de que el Estado colombiano no tiene la voluntad de juzgar y de sancionar a los máximos violadores de derechos humanos en Colombia. También le entregamos un documento de investigación de 113 parlamentarios que tienen vínculos con grupos paramilitares, le presentamos las pruebas de cargo y le dijimos que en esa lista deben estar los máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo en Colombia y cómo en Colombia no han sido juzgados por esos crímenes y cómo se ha hecho una estrategia para sacar estos casos de la Corte Suprema y llevarlos a la Fiscalía para que queden en la impunidad. Ahora, también le presentamos un informe que tiene que ver con lo que ha pasado en Justicia y Paz y le dejamos claro al Fiscal Luis Moreno Campo con los nombres de cada uno de los desmovilizados que han sido llamados a Justicia y Paz 1.700 desmovilizados que apenas 1.350 han comparecido a las audiencias y que apenas 240 están aceptando el procedimiento de Justicia y Paz es decir, de más de 35.000 desmovilizados apenas 240 están rendiendo versiones libres en Justicia y Paz para demostrarle que todo esto es un gran proceso de impunidad que no se ha reparado una sola víctima en Justicia y Paz que no se ha producido una sola sentencia condenatoria tampoco en esa jurisdicción y que todo esto refleja que en el caso de Colombia se reúnen los requisitos del artículo 17 de que el Estado no quiere investigar, de que se han expedido leyes de impunidad y que en esa medida la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional debería actuar se le entregó otro tipo de informaciones que tienen que ver con el tema de las fosas comunes, etc. y de alguna manera la Corte Penal Internacional está sensibilizada sobre la situación recibieron la información de todas las obstrucciones a la justicia que se está haciendo tanto a la Corte Suprema como a la Fiscalía por parte del Ejecutivo y desde la Presidencia misma y bueno, se ha sensibilizado sobre estos temas, se han respondido preguntas específicas, técnicas sobre cómo está operando todo este sistema y esperamos que a corto plazo la Corte Penal Internacional tome la iniciativa para abrir un caso sobre Colombia en el marco de toda esta impunidad que se viene generando en el país.